Bueno, estamos en la prueba 2 de nuestro escape room Spiderman No More y el lagarto hay que curar lagarto, hemos hecho el suero que mete un código de ADN que es el código ADN que sintetiza la RNA que sintetiza la proteína que lo convierte otra vez en humano entonces vamos a hacer cuando introduzcamos en el móvil el código correcto vamos a activar el motorcillo entonces vamos a crear la programación de la caja vamos a tener un vial en una caja y se va a abrir la caja simulando la máquina que crea el suero y cuando metamos vamos a crear un nuevo documento el código correcto, el ADN correcto pues se abre la caja y sale el suero y al suero se le mete el lagarto y el lagarto se mueve vamos a tener un motorcillo, un servo normal vale lo hemos conectado al 7 vale lo único que voy a hacer para abrir la cajita es conectar al servo vale y tenemos aquí dos tutoriales vamos a ver como llegan los mensajes y lo que hay que hacer es recibir mensajes vale entonces vamos a copiar el código como hay que creamos una variable de valor que el bluetooth de la placa recibir declarar variable aquí en variable se va a llamar valor vamos a poner lo mismo igual a al principio está vacío vale el texto vacío igual que aquí y ahora la variable en el programa principal va a coger el valor del bluetooth de la placa como indica aquí valor el bluetooth de la placa es decir no número sino texto y ahora un sí sí el valor de la variable e igual a abrir que es un mensaje que vamos a mandar desde la aplicación móvil entonces activa el servo vale mover el servo a los 90 grados y si la variable es cerrar a cerrar pues lo cierra ya está digo ya está ya está eso en el programa de la placa lo guardamos y lo subimos y ahora vamos a la aplicación del móvil vale que hay que poner conectar desconectar habrá que ponerlo dar porque si no no va a funcionar se va a llamar script room prueba 02 placa y esto va así y esto va así tiene un botón de conectar un botón de desconectar otro botón de desconectar y un botón de enviar no necesita dec 오래 hasta el mineiro botón de desconectar Instagram driver botón de desconectar desconectar botón de desconectar botón enviar y un texto para que el euforio meta la entrada vamos a llamar texto, por ejemplo podemos llamarla de alguna manera, ahora cambiamos el nombre a esto conectar el texto y el comentar y el texto enviar y ahora o vale cuando haga clic en el botón conectar tengo que conectar la placa y el botón y ahora si me tiene que salir el código si no, no me sale conectar placa hace un correo cuando el botón desconectar clic esto lo puedo duplicar puede desconectar la placa y ya está enviar mensaje que no tiene mucho cuando le doy al botón enviar pues lo que tiene que hacer es enviar mensaje la placa la placa la placa es un corre mensaje hemos puesto en el mensaje abrí y de cerrar no sirve pero bueno ya está un poco abrí pero solo si pero un momento solo si 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 el texto del texto es igual a un código que no os voy a decir le pone a a a a entonces le manda el mensaje abrir se abre y ya está digo ya está esto va al móvil le doy aquí enviar al móvil y funciona ok